El 6 de enero fue la culminación de un intento de golpe, un intento descarado, como lo expresó un alborotador, poco después del 6 de enero, para derrocar al gobierno. Una audiencia legislativa en horario estelar mostró a través testimonios de personas cercanas al expresidente Donald Trump que sus afirmaciones de un fraude electoral eran falsas. De hecho, el panel que investiga los eventos del 6 de enero expuso con meticuloso detalle el alcance de los esfuerzos del republicano para mantenerse en el cargo y su papel central en el asedio del Congreso. Le dije al presidente que ese tema era basura y, ya sabes, no quería ser parte de eso. Afectó mi perspectiva. Respeto al fiscal general Barr, así que acepté lo que decía. La investigación del panel reveló a través de testigos que Trump apoyó el ahorcamiento de su propio vicepresidente Mike Pence cuando una turba de sus partidarios descendió sobre el Congreso. El comité investigador también dijo tener evidencia de que los miembros del gabinete de Trump discutieron la posibilidad de invocar la enmienda 25 para destituirlo de su cargo y que varios legisladores republicanos buscaron un posible perdón presidencial por su involucramiento en subvertir las elecciones. Además, la audiencia subrayó la violencia y el dramatismo de aquellas largas horas a través de un testimonio en vivo de un agente policial que fue arrollada por la estampida, quien le arrojó la cabeza contra los escalones del Capitolio y la golpeó hasta dejarla en cociencia. Me resbalaba en la sangre de la gente. Estaba atrapando a la gente mientras caía. Fue una carnicería. Era un caos. Mientras otras cinco audiencias previstas este mes seguirán revelando detalles sobre el 6 de enero y las acciones de Donald Trump, el expresidente acudió a la plataforma Truth para rechazar las afirmaciones del panel, como el ahorcamiento de Pence, y dijo que el comité actuó de manera partidista al publicar solamente una parte de la verdad. Jacopo Luzzi, boss de America, Washington.